Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y el día de hoy, mis bonitas, les quiero hablar de una fragancia bastante económica. Les quiero presentar Bebe Lux Wild de Bebe. Una fragancia de 100 mililitros agua de perfume. Hablamos de una fragancia floral frutal con una presentación verdaderamente hermosa. Por aquí les tengo este perfume muy económico. Aquí en México, en mi país, ronda un aproximado de 420 pesos. Un aproximado en dólares de 21.50 dólares. Aunque sé por ustedes que me han compartido esta fragancia en Estados Unidos, por ejemplo, la puedes encontrar hasta en 16 dólares. O sea, es muy, muy económico. Esta fragancia de tan bonita presentación, perdón, les puedo decir que la compré sin haberla probado. Les di mis primeras impresiones en un video anterior. A mí me encantó la apertura, pero conforme la he probado, les puedo decir en este momento que ya les tengo mi opinión muy honesta. Hablamos de un perfume donde en ninguna página nos habla de sus notas, pero yo me di a la tarea de analizar y les puedo decir a qué huele. Su apertura es una verdadera delicia. Huele bastante frutal. Yo puedo sentir frutas. Siento en este perfume cerezas con sandía, algunos dejos frescos de naranja sanguina y toquecitos algo especiados de pimienta rosa. Pero sobre todo tiene una apertura dulce, frutal, donde las cerezas y la sandía es lo que más, más vas a sentir, vas a disfrutar con este halo fresco de naranja sanguina. Al transcurrir los minutos te vas dando cuenta que la fragancia sí va cambiando. No te quedes con esta primera impresión porque probablemente su secado te va a sorprender y no necesariamente positivamente. Ya una vez que has sentido esta parte frutal, algo dulce, fresca y ligeramente picosita, especiadita por la pimienta rosa, vas a sentir que con los minutos el olor dulce de las cerezas y la sandía se va intensificando aún más. Esta parte frutal, dulce, deliciosa, se empieza a unir con neroli, se empieza a unir también con peonías y con flor de cerezo. Todo este combo floral frutal va a rebosar sobre una madera bastante intensa de cedro. Es una madera que con el transcurso de los minutos, ya cuando estamos en la parte del secado, va casi aplastar por completo a toda esta parte floral y frutal. Vas a sentir en el secado como una madera endulzada con sandía y con cerezas. Es decir, siempre, siempre el secado lo va a llevar más notorio la madera. Esta madera dulce, esta madera con sensación frutal de sandía y de cereza es lo que tú vas a notar en este perfume. Las flores, la verdad es que se van difuminando casi por completo y en el secado lo único que vas a notar es mucha mucha madera con un dulzor frutal de cerezas y sandía. Es una fragancia que yo la veo muy bien en primavera. La veo perfecto en salidas casuales, informales, no tiene nada de sexy, de elegante, de sofisticado. Es una fragancia que me parece demasiado sport, me parece para una estudiante, me parece un perfume que debes moderar aplicaciones porque su estela es pesada la primera hora por ese dulzor amaderado que es muy persistente. Después de esa hora, las dos siguientes es moderado y ya la última hora y media, es última hora y media, dos horas, es más suave en la piel. Es un total de duración en tu piel de cinco horas y media. No debes confiarte de esta apertura deliciosa que tiene porque conforme transcurren los minutos es una fragancia que comienza a sentirse compleja por esta madera que está en la base. Es una madera de cedro que empieza a sentirse dulce. Es una madera como si la endulzaras con esta mezcla de cerezas y sandía, pero aunque se nota el dulzor de las frutas, la madera es muy muy dominante. De hecho, la madera de este perfume me recuerda bastante a Extraordinary de Oscar de la Renta, que no sé si recuerdan que les dije en aquel perfume, era lo que me provocaba un poquito de de que no me convencía de disfrutar del todo aquella fragancia. Pues este perfume tiene una madera muy semejante a Extraordinary de Oscar de la Renta. Es una madera que a mi olfato resulta incómoda, resulta con el paso del uso, pues no, algo insoportable incluso. Sin embargo, yo les soy muy sincera en cada reseña y les puedo decir que es un perfume que a mí no me ha gustado nada. Si bien es cierto que a mí me gusta mucho la apertura porque la siento frutal, siento este olor de sandía con cerezas, con naranja sanguina, demasiado deliciosa, cuando va transcurriendo empiezo a sentirme algunas flores y ya al final esto queda totalmente aplastado con madera. Y algo más, es una madera que la verdad no me gusta en lo absoluto. Siento una madera demasiado, demasiado sintética, demasiado insoportable en el secado. Y a pesar de que es una fragancia muy económica, por este precio hay perfumes mucho, mucho mejores. Mucho mejores en aroma, mucho mejores en duración, incluso más deliciosos, más bonitos. Este es un perfume que ya de antemano sabemos que la mayoría de los perfumes, sean celebridad, diseñador, sean fragancias, incluso nicho, son perfumes que tienen ingredientes sintéticos. Pues esta fragancia de verdad que huele a una madera muy, muy sintética. Incluso si tu olfato está demasiado sensible, demasiado entrenado, vas a poder notar en el fondo un ligero toque vinílico. Esto es lo que tampoco me agradó en lo absoluto porque este olorcito vinílico que proviene de ese olor amaderado dulce es pues para nada agradable. La verdad es que soy muy sensible a los olores y este perfume no me ha convencido en lo absoluto. Si bien de inicio me gusta, ya después de transcurridos unos ocho minutos la fragancia comienza a, pues sí, a parecerme incluso molesta traerla en la piel. Para mí este perfume no es. No es porque se trata de que cuando uno se perfuma, pues disfrute lo que estás llevando puesto. Muchas veces usamos fragancias que no nos gustan pero que a nuestra pareja o a la persona con la que convivimos le encantan. Yo considero que no debemos martirizarnos de esa manera. En una ocasión una de ustedes, mis bonitas, me preguntaba qué era más importante. Que la fragancia le guste a tu pareja, a tus amigos con quienes convives o que te guste a ti. Yo considero que te debe de gustar a ti. Si te gusta a ti, la verdad es que la vas a disfrutar. Pero si tú te aplicas un aroma que te parece insoportable, aunque lo disfruta tu pareja, yo creo que ahí llegas a un acuerdo y dices, ¿sabes qué? No me lo voy a poner porque simplemente no puedo con este aroma. Entonces esta fragancia debes probarla. Debes probarla. Ten mucho cuidado si la piensas comprar para regalar a alguien porque no es un perfume demasiado fácil de gustar en el secado. Porque tienes que conocer los gustos de la persona para arriesgar a dar una fragancia que incluso en algunas pieles pudiera intensificar más ese aroma vinílico que siento en el fondo. Así que mis amores, ¿qué opinan ustedes de Bebelux Wild de bebé? Una fragancia muy económica, que no nos dicen las notas en su pirámide olfativa en ninguna página, pero que por supuesto me di a la tarea de analizar para ustedes, para que puedan decidir si van a adquirirla o no. Muchas gracias por acompañarme en un vídeo más. Yo les mando un fuerte abrazo, un beso muy muy grande y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!